El amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te queden conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Sube, sube, telefónico Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo Estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo Estaré para ti a todas horas Muchos te llaman por él, yo de ti te gocé Quiero acordarte, derramarte el labré Vengarte a la pared, pa' de verarte Entonces suéltate, lúcete, sedúceme